Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. 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 Señor presidente, señor presidente, buenas noches. Se logró el objetivo de 72 días. 72 días bien logrados con mucha cultura, arte, teatro, música, deporte por supuesto, también. Entonces creo que ha valido muchísimo la pena, creo que la gente ha podido disfrutar en muchos ámbitos, en muchos puntos, en muchas acciones que hemos hecho del gobierno y que, pues bueno, ha sido para la ciudad de Ecuador. Es justo reconocer que estos 72 días, no solamente Rodrigo Arredondo trabajó a Araceli García, presidente de la ciudad de Madrid, y todo el personal que ha trabajado, todos han trabajado. Han sido muy buenos, excelentes colaboradores, se han como dicen, partido la cresta pues para poder lograr todo esto. Esto no se hace solo, es un gran equipo el que tenemos, y también es un gran apoyo tanto la Sedena, como la Guardia Nacional, como el propio gobierno del Estado, la verdad es que nos ha dado muchísimo apoyo, y gracias a eso es que se ha logrado tanto. Y sí, tuviste mucho apoyo, y hoy lo pudimos comprobar. Hoy se comprobó, Sedena se presentó. Y ese acompañamiento. Es el trabajo también, ¿no? Que tú generas, y que estás demostrando al señor gobernador Cuauhtémoc Blanco, que eres un Edil, que está trabajando en pro de Cuauhtémoc Moreno. Así es, estamos trabajando en estos tres años de servicio, les queda muy claro que a eso venimos, a dar el servicio a la gente y a poder lograr hacer un cambio real en la ciudad de Cuauhtémoc. Presumo que el próximo año otra vez en el sitio de Cuauhtémoc, en el rompimiento el bando solemne será mejor que este. Claro que sí, vamos a estar renovados nos va a saber, vamos a ver un poquito las fallitas que tuvimos, las vamos a mejorar y va a haber muchísima más participación porque la gente poco a poco se fue dando cuenta de inicio que es un punto de trabajo que la gente asistiera. Pero mira, al final cerramos con broche de oro. Bueno, pues yo termino con una sola palabra. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. 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 Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauhtémoc y Autepec e Izúcar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx